Papá, con 11 tigres, con 10 lanos, va Papá, toca la pelota para Rodríguez, solo atraje al Marini y está Hanson, pegó en el palo, la pelota se perdió afuera, era el empate, Alejandro, sí, sí, era de Hanson. Era el empate y hubiera sido el momento clave para cambiar la historia del partido, vemos la acción, el toque, la llegada, el remate, allí va, la pelota da en el poste, no lo podía, lo tomó a contrapierna a Monetti, yendo hacia el medio del arco.